En Argentina la escena de Dota está básicamente inexistente en lo que a eSports refiere. Ya no hay torneos, ni siquiera podemos decir que hay torneos entre la comunidad que se realizan. Si hay es alguno que pasa muy por ahí, escondido. El problema principalmente no es que no haya torneos, sino es que no hay equipos. Después de que desapareció Isurus Gaming, que era como el referente, el equipo referente de Argentina, es como que no quedó una escena competitiva. Valve nunca miró abajo de lo que es Estados Unidos, Latinoamérica para Valve no existe. De hecho hubo ciertos conflictos en los internationals, en los invitacionales, en torneos importantes, porque la región de Latinoamérica básicamente es como que no entra. Cuando uno habla de hacer regional, por ejemplo en lo que es la región de América, se tiene muy en cuenta nada más lo que es Canadá y Estados Unidos, y muy poco lo que es Latinoamérica. De hecho el país latinoamericano con más importancia en lo que es la escena competitiva de Dota hoy en día es Perú. A diferencia de otras realidades de Latinoamérica, Dota 2 sí es el juego más popular en el Perú. Esto se ve a muchas razones económicas. Nosotros tuvimos este tema en las cabinas de internet. El primer Dota apareció ahí, el de Warcraft 3, y por eso es muy popular el Dota 2, porque se ha seguido esta tradición y además que es un juego free to play, y no es tal vez bloqueado como el LoL, que tienes que comprar personajes, cosas por el estilo. También lo puedes bloquear, pero la idea es que es el primer día del juego está libre, y por eso es muy popular Dota 2. Tenemos una cantidad interesante de torneos al año, y hablamos de premios de 5.000 dólares a primer lugar, algo regular.